¡Es la hora de los sueños! ¡Ayúdenme a adivinar lo que voy a dibujar! ¡Sí! ¡Empecemos! ¿Es un suéter? ¡No! ¡Aún no termino! ¡Te lo pones antes de ir a dormir! ¡Miren! ¡Tiene estrellas y lunas! ¡Ah! ¡Es una pijama! ¡Muy bien! ¡Es como la pijama de Rodo! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡Uno más y a dormir! ¡¿Qué es eso? ¡Necesitamos una pista! ¡Cuando es la hora de los sueños, corres a ella! ¡Ya sabemos qué es! ¡Es una cama! ¡Muy bien! ¡Ahí están, Nilo y Rodo! ¡Vamos todos a la cama! ¡Vamos a dormirnos ya! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Sigamos jugando! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Gracias por ver el video.